¡Auto el que está haciendo Muñoz! Muñoz para Mina, Mina para Sánchez y Sánchez sobre la izquierda para Tesillo Este viene colocando hacia adelante un balón que va para la ubicación de Díaz Díaz ubicando a Mateus Uribe Uribe anda con la pelota en la mitad de la cancha y por bajo Viene entregándose Férico, una pelota que llega para Wilmar Barrios, Barrios va cambiando por la derecha para Zapata, Zapata domina y entrega para Cuadrado, Cuadrado se proyecta el ataque, se viene Colombia, centro de Cuadrado hacia el área, ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Colombia! Golazo del Luis Fernando Díaz enjugada por derecha la aguantó Zapata todo lo que podía la tiró para Cuadrado que levantó el centro sobre el segundo palo y de tejera y en el aire Díaz suspendido la manda a guardar y anota la sorpresa hasta ahora de la Copa América porque está perdiendo Brasil en 10 minutos de la primera parte ¡Golazo! ¡Golazo! de Luis Fernando Díaz gana Colombia en su primera llegada ¡1 a 0! Era Luis Fernando el que la tenía más en Colombia sin embargo con una pirueta fantástica sorprende al fondo brasileño un centro preciso, extraordinario de Cuadrado y una definición exquisita de Luis Fernando Díaz para sorpresa cafetera a domicilio Sport 8.90 Bueno, es la chance para que Gabigol se gane la titularidad en este Brasil ingresando ahora falta de 15 para el final en un partido que está trabado está ganando Colombia 1 a 0 la pelota viene para la ubicación del futbolista Marquinhos junto a Thiago Silva este viene entregando para Renan Lodi Paquetá Paquetá se frenó nuevamente colocó para Marquinhos que en la mitad de la cancha distribuye el juego Marquinhos se frenó sobre la derecha y entregó por bajo un balón que llegará ahora para la ubicación nuevamente de Paquetá Paquetá colocando para Neymar Neymar tiene el esférico Neymar en cortada la tiraba hacia el medio pegaba la pelota en un jugador colombiano rebota le queda Lodi Lodi con el centro de la área está bien el golpe de cabeza gol 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 Firmino gol 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 de Brasil Firmino en una jugada que pegó en el árbitro ahí el árbitro tuvo que detener detener la acción la siguió Pitana centro sobre la izquierda de Lodi cabezazo de Firmino y gol cabezazo de Firmino y gol pero reitero Pitana tuvo que detener el juego cuando había pegado en él la incidencia es más algunos jugadores colombianos quedaron parados esperando que Pitana lo cierto que siguió la jugada golpe de cabeza de Firmino esto no tendría que ser válido lo empató Brasil Giovanelli a ver bueno medio gol de Pitana y medio gol de Ospina es más Pitana se llevó el silbato a la boca y no Pitó increíble insólito ahí iba a consultar el VAR pero que iba a consultar claro no debería consultar nada debería detener el juego y validar el gol después de Firmino un cabezazo medio pelo y Ospina muy mal en la incidencia en más gol de Ospina que de Firmino bueno a ver el árbitro del partido lo que va a tener que hacer para evitar el papelón el papelón es tener que anular su gol o sea el gol de Brasil el que tiene gran incidencia Pitana pero yo no entiendo que están chequeando porque además ni siquiera hay que mirarlo o sea están chequeando de repente es un poco de circo ¿no? para no dejar en evidencia el árbitro ¿qué está haciendo Pitana? ¿estás seguro que me pegó a mí? le está diciendo en este momento al VAR sí maestro te pegó a vos tenés que tener la jugada ahí tenés que dar una bola una suelta una bola a tierra a favor de Brasil ahí se le acerca el árbitro Pitana yo no entiendo acá el partido está uno a uno es increíble lo que tiene que hacer el árbitro aparte miralo se lleva el siluato a la boca claro y no pita nunca pero increíble pero además vos sabés que yo digo la pelota rebota iba a decir rebota de Pitana porque yo no había visto que rebotaban Pitana pero como Pitana la sigue digo rebota nada más porque me llamó poderosamente la atención dije vi mal yo lo único que entiendo que puede haber pasado mirá la cara de Pitana está transformado lo que entiendo que puede haber pasado es que se confundió ¿por qué digo esto? porque si era en salida de Brasil y el balón no tenía Brasil estaba de seguía pero acá estaba en ataque ¿me explico? sí y como le rebota el pase del brasileño a él Real entiende que de última lo que estaba lo que estaba era complicando a Brasil esta regla es relativamente nueva ¿le puede haber pasado a Pitana? ¿le puede haber pasado que en el momento en la jugada no se haya dado cuenta la regla nueva de lo que correspondía? bueno señores va a tener esta Brasil para ganarlo va a venir del centro hacia el área el partido uno a uno está claro independientemente de qué pasa en esta jugada es el partido más complicado que tuvo Brasil en esta Copa América cambió el rival y aparecieron los problemas en el conjunto brasileño va a venir del centro hacia el área ahí va a pegarle esa pelota el futbolista Neymar va a levantar el centro Brasil va a tener la última atención 99 minutos de juego Giovanelli vamos a llegar hasta el 100 va a venir el centro hacia el área fue el centro hacia el área golpe de cabeza gol 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 Thiago Silva junto a Casemiro Casemiro gol de Brasil Casemiro el número 5 ganó en el primer palo después del centro preciso de Neymar en la última jugada del partido minuto 54 del segundo tiempo el centro de Neymar hacia el área sobre el primer palo anticipó Casemiro lo perdió Colombia en la marca y Casemiro anota el tanto la victoria va a ganar Brasil en Río de Janeiro Casemiro uno de los referentes centro de Neymar lo perdió el fondo colombiano Brasil lo da vuelta Brasil 2 Colombia 1 centro de Neymar al primer palo movimiento de cortina de Paquetá ahí se entretienen en la marca Borja y Cuadrado lo sueltan lo pierden a Casemiro anticipo notable del número 5 golón de Brasil de cabeza Sport 890